... Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a El Costal, esto es Interalmería Televisión, jueves 17 de octubre, y seguimos descontando en el calendario, en el almanaque, los días que faltan para que llegue como mínimo la cuaresma. Aunque este año, ya lo dijimos la semana pasada, este año con esto de esencia cofrade parece como que nos vamos a tomar un caramelico antes de que llegue el aperitivo de la cuaresma para los cofrades. En el programa de hoy vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar de muchos eventos, vamos a hablar de la procesión extraordinaria de la Hermandad de Estudiantes este pasado sábado, nos iremos también a ver la salida de la Virgen del Rosario de la Hermandad de Macarena, pero también vamos a echar la vista atrás y vamos a soñar con un Domingo de Ramos, y vamos a ver imágenes que pudimos descubrir el año pasado, mejor dicho este año, esta pasada Semana Santa, en nuestras retransmisiones. Todo esto y mucho más en una hora de televisión que comparto en la mesa con Isabel Fernández. Buenas noches, bienvenida. Bien hallado, otro jueves más. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas del costal. Perfecto, me alegro mucho. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches, esperando la cuaresma y algunos nos conformamos hasta con la precuaresma. Solo somos así. Lo que antes llegue, da igual. La verdad es que somos un poco artibles también. Es verdad. Quien no sabe de lo que va esto, se extraña, pero ¿qué hacéis todo el rato tal? Nos pasa como el del chiste, que nazca pronto que hay que matarlo. Bueno, ¿os parece que entremos ya en harina? Hombre, tenemos muchos temas que tratar, ¿no? Exactamente. Pues vamos a empezar con imágenes de la salida de la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Macarena, el pasado sábado. A las claras del día salía la Virgen del Templo de San El Defonso. Y, bueno, pues tenemos imágenes de esta procesión pasando por la calle Murcia. Es esta calle que estamos viendo ahora mismo. Y ahí la vemos al fondo a la Virgen del Rosario. Viene acompañada por sus hermanos, por su cuadrilla de costaleros, que estaban pendientes de los movimientos de la señora en todo momento. Y la verdad que, junto con las imágenes que vamos a ver después de la extraordinaria de estudiantes, pues hicieron del sábado una tarde cofrade más que interesante. Pues más que un caramelito, como tú decías antes. Pues para quitarnos el mono bien quitado. Así es. Ahí la vemos. La imagen, Mariana, también cotitular de la hermandad, junto con el Cristo la Sentencia y la Esperanza Macarena. Ahí la vemos paseando radiante. Ahí la vemos al hermano mayor, ejerciendo también de capataz del paso. Y pendiente de que todo transcurriera bien. Vamos a José Antonio Sánchez, miembro también del equipo de auxiliares. Una Virgen del Rosario, realmente bella, titular de la hermandad, como decía. Y con esa ráfaga que lleva, que no estamos acostumbrados en las hermandades penitenciales, no estamos acostumbrados a ver a las dolorosas con ráfaga. En este caso, bueno, una hermandad paso de ráfaga en su gloria. La hermandad, como decíamos, se conformó un sábado que invitaba a salir al cofrade a la calle. O sea, invitaba a disfrutar, pues como si tratara de una tarde de miércoles santo. Efectivamente, una tarde llena de cofrade. Ya lo anunciábamos el jueves pasado, ¿no? Era un día que se prestaba a echar un día cofrade, con amigos capillitas, empezar la tarde con esta procesión del rosario y continuarlo con una extraordinaria. O sea, el sábado era redondo y encima el día de la hispanidad se podía pedir más. El día de los santo te llegaron los mensajes. Me llegaron, me llegaron. Sí, los que pedí yo al público de que te mandaran... Bueno, de esos no tantos, pero bueno, me llegaron muchos. Y el barrio de la Plaza de Toros, muy engalanado, con banderines, guirnaldas, porque yo estuve andando por allí y pude ver en la parte interior de la calle Murcia muchas calles engalanadas. Sí, la filigresía, los grupos jóvenes también se involucran ahora mucho, ¿no? Y además de adecentar el recorrido, pues se encargan de ponerlo más bonito con esos adornos, ¿no? Con esos banderines, con esas flores, con esas guirnaldas. Hombre, es motivo de fiesta, ¿no? El tener una procesión en hacer una manifestación pública de fe y así debemos también de plasmarlo de manera visual. Por eso ese engalanamiento que además tanto ayuda, ¿no? A contextualizar y a enmarcar un poco estas procesiones. Esta procesión que, como veremos también luego a continuación de la hermandad de estudiantes, estuvo acompañada por sus dos bandas que hacen esta acción de penitencia, en ambos casos, el miércoles santo. Cierto. No faltó un detalle en esta procesión del rosario. Y dejamos a la imagen mariana en esa calle Murcia. Y hoy queríamos, decía al principio, soñar un poco, ¿no? Echar la vista atrás y revivir algunos de los momentos que nos dio la pasada Semana Santa. Todo al hilo de que hoy ha comenzado el triduo en honor a la Virgen de los Ángeles. Y precisamente vamos a recordar un momento que pudimos disfrutar y vivir el pasado domingo de Ramos. La hermandad de los Ángeles dejaba ya la carrera oficial, el centro, se dirigía a su barrio, a recogerse. Pero antes tiene la costumbre de pasar por San Ildefonso para hacer una pequeña visita. Y nuestras cámaras por primera vez fueron testigos este año de ese momento. Un momento que no lo vive todo el mundo, que no todos los ciudadanos, no todos los almerienses lo conocen. Y que gracias a la imagen de Interalmería lo pudieron descubrir con nosotros. ¿Os parece que lo recordemos? Perfectamente. ¿Lo recordamos, Isa? Me parece buena idea. Además, creo que traemos en alguna imagen. Vamos a recordar ese momento de la retransmisión de nuestro programa el pasado domingo de Ramos. En directo a la plaza, a la iglesia de San Ildefonso. Ahí tenemos ese momento. Vamos a vivir ese momento porque la Virgen de los Ángeles está a punto de llegar a la calle, a la puerta de la iglesia. Y vemos cómo ya se ven los guardabrisas del paso del misterio del Señor de la Sentencia. Es uno de esos momentos íntimos que conoce poca gente. Y gracias a Interalmería Televisión hoy vamos a multiplicar este gesto de cariño de una hermandad para con la otra, de la madre para con ese hijo, de un bar que con otro. No sé si me escucha allá, Alfredo. Perfectamente, Féle, todo tuyo. Pues nada, lo estás viendo en imágenes. Pues está arriada aquí la Virgen de los Ángeles, justo en la esquina de la iglesia de San Ildefonso. Y está nuestro padre de la sentencia también arriado en el mismo marco, en el lintel de esta iglesia. Hay mucho público, ¿no? Sí, hay mucho público. Tanto en la calle de la propia iglesia, como en las calles adyacentes. Hay bastante público aquí presente en este encuentro. Vemos cómo ya sí que se acerca la cruz de guía de la Santa Cena por General Tamayo. Despacito. Y de momento con 20 minutos de retraso. Efectivamente. Vamos, mientras, a seguir recreándonos con estas imágenes exclusivas de la calle, del barrio de Plaza de Toros, que nos está ofreciendo Cele y el amigo Paco Horrerías, creo que es el que está por allí, corregidme si me equivoco. Vale, vale, vale. Es que no tengo más movimiento. Ahí están los dos para contarnos este momento que queríamos mostrarle a todos ustedes. Y tenemos a Isa, que está aquí. Pues, estaremos a Isa, que está hablándole a la cuadrilla. Vamos a escucharla. Vámonos, vámonos. El capatazo hace la llamada a la cuadrilla. ¡Ranfi! Vámonos, hijos. Una menos para llegar al barrio, artista. Vámonos fuerte para arriba, de verdad. Todos por igual, valientes. ¡Ajuntos! ¡Cielo! ¡Apulso! Pues ahí veíamos a Alfredo, esa levantada de la Virgen de Los Ángeles, que estaba arriba de aquí, en la misma esquina de la iglesia de San Ildefonso. Veamos también al equipo de gobierno de la Macarena, que estaba en la misma acera y se ha recogido un poquito para acompañar al Cristo de la Sentencia. Y ahora mismo están todos formados junto al Cristo de la Sentencia en esta puerta de leírse a San Ildefonso, cuando ya la Virgen de Los Ángeles está haciendo la revirá para entrar en la calle de Nuestra Señora de las Mercedes, en la iglesia de San Ildefonso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder mostrarles a todos estas imágenes! ¡Qué maravilla! Poder tener una cámara y comentarios desde ese punto. Y estos momentos de emoción, fíjate cuando ya los perros van cansados, cuando ya los kilómetros y los metros hacen mella, aún hay fuerzas para momentos tan importantes como estos. Solo hace falta unas palabras para que esa gente levante como ha levantado, ya lo ha dicho el Capatá, una menos para el barrio. Entra el paso en la calle de Nuestra Señora de las Mercedes, que estrecha calle, por cierto. Y hasta la puerta que entra, ¿eh? Y hasta la puerta que entra, ¿eh? Imágenes que nos sirven para recordar lo que ocurría el pasado domingo de Ramos en Almería. Isa, ¿lo viste después? Me imagino que sí, ¿no? En la redifusión. Lo vi después y además me gusta mucho este momento elegido porque, claro, varía tanto entre lo que se ve y lo que realmente sucede, porque ahí sin saberlo y ahí se va a quedar, ¿no? Hemos vivido en ese momento, esa tarde, uno de los mayores momentos, o sea, de la mayor honradez que se puede vivir de una persona debajo de un paso. No se ve, ahí se tiene que quedar para la intimidad, pero había elegido un momento en que si yo tuviera que titularlo de alguna manera, lo llamaría la honradez. Y quien la lleva la entiende, como se suele decir. Sobran las palabras, sobran las palabras. Bueno, dejamos ya el recuerdo y vamos con lo que, cosas que vamos a ver posiblemente, no, con total seguridad, en la próxima Semana Santa. La semana pasada la hermandad del Resucitado hizo circular por redes sociales dos de sus estrenos, las potencias que va a llevar el Señor de la Vida y la cruz que también va a aportar. Creo que tenemos imágenes, ahí está, esa es la cruz de lo febrería que va a aportar el Señor de la Vida y también tenemos imágenes de la potencia, de una de las potencias, ahí está. Pues bien, hemos querido hablar con Juan Diego Linares, que es hermano mayor de la hermandad del Resucitado, para que él mismo nos cuente y nos describa estas piezas y el por qué la han escogido. Vamos a escucharlo. El otro día presentamos el juego de piezas de ofrebría que va a aportar el Señor de la Vida, tanto la cruz como las potencias, se va a jugar con elementos de la luz. Hay que destacar tanto las potencias de la cruz, que van a llevar un espejo, para de alguna manera que proyecten la luz de la resurrección a todos los fieles que observen, que contemplen la imagen. De las potencias podemos decir que la cartera central, donde va el espejo, irá plateada y el resto irá sobredorada. De la cruz, la vara que sustenta la cruz será plateada y la propia cruz será sobredorada. Tanto la cruz como las potencias llevan elementos del escudo de la hermandad, por rayos de sol, el alfa y el omega, etc. La siguiente pregunta sería, ¿por qué han escogido a este autor? ¿Por qué han escogido a este orfebre para realizar estas piezas? El taller de hermanos Fernández de Sevilla lo escogimos porque ya llevamos un trabajo con ellos, tanto la cocina como la vara de la bacalae y el remate. Evidentemente hay un buen trabajo detrás. Y todo fue de mano del filmagenero José María Leal, que como ya hemos dicho en más de una ocasión, es el director artístico de la hermandad. Y evidentemente su palabra encima de la mesa vale más que otra opinión. En unos días la hermandad va a viajar a Sevilla, también para culminar con otro proyecto, ¿no? Que es, ¿se acuerdan ustedes que nos comentó Álvaro aquello del pergamino que va a llevar en su interior el Señor de la Vida? Pues lo van a colocar en la talla de la imagen en unos días. Como todos sabréis, hace unos meses iniciamos la campaña del pergamino, que culmina el próximo 26 de octubre en Sevilla. Y la verdad es que cuando iniciamos la campaña, pues no esperábamos la aceptación y el éxito que ha tenido. Ha superado nuestras expectativas. Es decir, que en ese viaje a Sevilla, que culmina, como he dicho anteriormente, cuando se deposite ese pergamino en el torso del Señor, va a rondar en medio centena de personas la ceremonia. Estamos muy satisfechos y nada, justo a continuación, el 9 de noviembre, tendremos en nuestra parroquia la presentación del cartel y del programa de la bendición. El cartel, ya lo hicimos público, correrá a cargo a mano del pintor sevillano Francisco Gómez Santiago, que hace dos años ganó el cartel de la Semana Santa de Almería y sin duda el trabajo que esperamos va a ser un trabajo muy bueno. Y luego habrá que presentar también ese programa de actos que tienen que ver con la bendición y además tendremos adelanto, si no me equivoco, también en Esencia Cofrade. El fin de semana siguiente al 9 de noviembre, que todos sabéis que es la Feria de Esencia Cofrade en Aguadulce, en nuestro estampo, evidentemente, estará esa pintura del pintor sevillano Francisco Gómez Santiago y el programa de la bendición, para difundirlo y empezar a dar salida, lógicamente, y dar publicidad a nuestra bendición, que es lo que nos interesa. Bueno, pues como veis, este proyecto ya va culminando, ya se van viendo realidades. Desde luego es algo que estamos desgranando poquito a poco durante este tiempo de espera que llegue el Señor de la Vida, y bueno, bien, poquito a poco, con un paso firme, ¿no? Bien, un montón de novedades. Pero es que esta hermandad va a ser una sorpresa continua, todo lo que haga este año va a ser una sorpresa, una novedad, y va a ser un domingo de resurrección de salir toda la calle a ver lo que nos presenta esta joven hermandad. Todavía nos tienen que decir cómo va a ser la salida, cuál va a ser el recorrido, a qué hora van a salir, y demás, y sobre todo ver al Señor de la Vida en Almería, entre nosotros. Que será lo principal. Y poder asistir, evidentemente, a esa bendición, ¿no? A esa bendición y a todos los actos y cultos que van a programar, o que han programado ya, con motivo de esa fecha tan hermosa y que va a quedar para siempre en la memoria de los hermanos de esta hermandad. Bueno, formación. Hablamos constantemente de nuestras hermandades de formación, que estamos carentes los cofrades de formación. ¿Traéis de acuerdo también vosotros, no? Nunca viene mal mejorar. Bueno, pues abre el aula de formación cofrade. En este primer trimestre será la semana, concretamente, el 30 de octubre. Arranca. Va destinado a todos los cofrades de Almería. Y queríamos charlar con la persona, un poco, que la pone en marcha y que le ha dado forma, si cabe, a este ciclo, a este aula de formación cofrade. Es el delegado episcopal para hermandades y cofradías. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, y buenas noches a todos. Gracias por atender nuestra llamada. Es un placer tenerla aquí en nuestro programa. Sobre todo para hablar de algo que, como decíamos, siempre sale a relucir. Cuando decimos, ¿qué nos faltan los cofrades en Almería? ¿Qué nos hace falta a nuestras hermandades? Siempre se habla de formación. Pues sí, la verdad que, como bien dices, es una constante que siempre venimos comentando. Y además os puedo decir que no solamente en Almería, cuando nos encontramos y nos hablamos los delegados de hermandades de Andalucía y ponemos en común nuestras realidades, es una constante también en el resto de hermandades de Andalucía. Y una connotación muy positiva es que las hermandades lo piden. No solamente que los sacerdotes, los conciliarios, vemos esa necesidad, que ahí está, no solamente en los cofrades, sino en todo cristiano. Sino que algo que yo percibo en Almería es que son muchas hermandades las que, a mí en particular, me han manifestado esa necesidad y ese deseo. Entonces, ya calibrando muchas realidades, muchas características y muchas posibilidades, pues la verdad que ya el año pasado a la agrupación le comenté a todos los hermanos mayores reunidos que en este curso íbamos ya a comenzar esta aula de formación cofrade, pues como esa oferta a todas las hermandades, yo sé que hay hermandades que ya tienen una formación periódica con sus conciliarios, y además se preocupan mucho de que su temática y su realización sea seria y sea constante. Pero bueno, también hay otras que, por diversas circunstancias, no tienen posibilidad de tener esa formación específica en su hermandad. Y bueno, pues esa oferta a todas y cada una de las hermandades que se quieran beneficiar de esta formación, pues que va a ser no una cosa muy densa ni muy elevada, va a ser una formación cristiana asequible para todos, y también tendrá un aspecto cofrade, es decir, iremos profundizando poco a poco en las realidades más específicas de nuestra idiosincrasia, de nuestra misión y de nuestra identidad como cofrades, como cristianos, como una misión dentro de la Iglesia. Por ejemplo, en estas cuatro primeras sesiones que ya se han programado, el 30 de octubre, en noviembre, los días 13 y 27, y el 11 de diciembre, ¿cuál es la temática que se va a abordar? Bueno, la temática un poco la vamos a ir elaborando entre todos. Me explico. Primero, hay que ver el nivel de la gente que hay, porque hay que ver si es gente joven, si es gente adulta, porque la temática también va variando conforme a quien la recibe. Entonces, pero ya digo, va a ser una iniciación a la formación cristiana, donde iremos recorriendo varias realidades, como pueden ser centrándonos en el misterio de Cristo, la Santísima Trinidad, la Iglesia, los sacramentos, la Palabra de Dios, y luego, ya digo, como un añadido, pues las realidades específicas de la piedad popular, del campo de la evangelización dentro de nuestro ámbito de la hermandad y cofrade. Una formación que no está dirigida exclusivamente a los hermanos mayoría, a la Junta de Gobierno, sino que se abre a todos los cofrades. Así es, es un aula cofrade, es decir, a todo el que se sienta interpelado, ¿no?, por esta expresión, todos los que nos sintamos cofrades, estamos invitados, y también como un espacio de convivencia y de encuentro entre cofrades quincenal, ¿no?, que es bueno que también nos encontremos cofrades de distintas hermandades, nos veamos, nos saludemos, veamos cómo vamos, qué estamos haciendo, pongamos cosas en común. Yo creo que es muy bueno procurar cuantas más ocasiones para confraternizar, y además, si es para juntos crecer en este ámbito tan importante como es la formación, pues mejor que mejor. Pues lo recordamos, la primera sesión será el próximo 30 de octubre, a las 8 y media, en el aula de Providentia, junto a la librería pastoral, en la calle Velaje, todo el mundo lo conoce, ahí es la cita, y ahí espero que vaya un nutrido grupo de cofrades. Pues, don José María, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, y muchas gracias por darle publicidad a esta iniciativa, que yo espero que sea de provecho para todos. Claro que sí. Un saludo. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nunca viene mal, ¿eh? Nunca viene mal. Nunca viene mal, y el nivel sea mayor, siempre se vuelve a mejorar. Y también porque tiene ese punto de convivencia, ¿no?, de compartir, del que también hablaba don José María, ¿no? Es una reunión a la que nos vamos para formarnos, pero que también permite esa convivencia, ¿no? Y es muy importante lo que ha dicho, no dirigido exclusivamente a hermanos mayores y juntas de gobierno. Cualquier cofrade, a través de su hermandad, puede ir allí. Sí. Además, sin miedo alguno, permíteme la expresión, debemos sentirnos libres de acercarnos y participar de esa formación, ya ni siquiera a través de nuestras hermandades. Sabemos cuándo es la cita, sabemos el lugar, sabemos la hora. Todo el mundo nos viene bien un poco de formación, a todo el mundo nos viene bien un rato de oración en estos tiempos en los que con tantas prisas vamos de todos lados a todos lados. Entonces, bueno, de encontrarnos, de convivencia y de conocer a cofrades de otras hermandades, ¿por qué no? Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a ver unos anuncios y a la vuelta vamos a encontrarnos con un cofrade de lo de toda la vida, con el hermano José Luis Cantón, que ya está por aquí en el plató, para ver con él las imágenes de su procesión extraordinaria, la procesión que nos permitió ver en una tarde de otoño a Nuestra Señora del Amor y la Esperanza por las calles de Almería. Hasta ahora. Almería